¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviru 05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tatoo 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 11. Esparachín natural. Con la velocidad que le permitía producir fuego. No hay necesidad de ninguna llama, con solo esa velocidad podría dividir a 10 simios marrones por la mitad. Y cuando Roja acaba de cortar, su velocidad no era tan rápida y el poder obviamente no es fuerte, pero puede estallar en llamas. Entonces solo hay una posibilidad. La espada produce la llama. Hay muchos que pueden producir cosas cuando usan la espada. Como la espada de flores vista de los piratas de barba blanca que pueden producir pétalos. El manejo de la espada de Roja es muy duro. Él no era un maestro de la espada. Entonces este no era el poder de Roja. Este es obviamente el poder de la espada. Garp, que estaba listo para correr hacia donde estaba Roja para salvarlo, se detuvo con la boca bien abierta para que su puño pudiera entrar. Tenía clara la fuerza de Roja, pero este mocoso maloliente, cuando alcanzó tal nivel en su habilidad con la espada. Garp miró tontamente. Incluso el ex almirante Zeta no pudo ocultar su sorpresa. Solo se recuperó después de un tiempo. Una espada que produce llamas. Esto no puede estar mal, esta es la única posibilidad, pero su habilidad con la espada es muy tosca. Es obvio que es solo un principiante. Este anciano ha oído hablar de tal talento pero nunca lo vio yo mismo. Pensar que el mundo realmente tenía semejante genio. Nació con el poder de producir llamas al empuñar una espada. Esto es más que un simple genio. Nacido para la espada. Tal talento incluso para Zeta era la primera vez que lo veía. Garp, esta es Roja, ¿verdad? Este es realmente tu sobrino, ¿verdad? Zeta se giró para mirar a Garp con un toque de duda en su tono. Garp también se sorprendió por un tiempo. Cuando se recuperó escuchó a Zeta Flower Sword vista y sonrió. Ja, 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 Zeta, no estás dispuesto a admitirlo. Eso no es todo. Es simplemente difícil de creer. Zeta gruñó mientras decía en su corazón, ¿Quién puede creer semejante talento? ¿Quién puede creer que alguien nació con la habilidad de un maestro de espada? Además, no hay duda de que este es el poder de producir llamas con su manejo de espada, como vista produce pétalos. El diálogo entre Garp y Zeta reverberó en la sala de control lo que hizo que todas las personas allí se recuperaran del shock. Este tipo de talento solo apareció en la leyenda, pero hoy estaba frente a ellos. Monkei.de.roja. El vicealmirante Garp es realmente un tipo anormal. Creo que el mar conocerá otra leyenda con el poder de ese chico. Muchos otros marines allí no pudieron evitar pensar en esta idea. En el bosque. El simio marrón continuó rodando alrededor de los arbustos que se encendieron en el proceso y se convirtieron en un mar de llamas. Y el fuego aún se propaga. Poco a poco, los gritos del simio marrón comenzaron a detenerse y las acciones de lucha disminuyeron y finalmente se detuvieron. Después de esto, Roja miró el mar de llamas y barrió su espada. Un mal igual que las llamas estallaron quemándolo todo. Todas las llamas se apagaron con un pensamiento de Roja. Espada de fuego, espada de fuego apagada. Esta escena hizo que Z, Garp y todos los demás en la sala de control estuvieran más seguros de que las llamas fueron producidas por su habilidad con la espada. Lo que produce el manejo de la espada es especial. Eran reales pero también no. Estaban entre la realidad y la ilusión. Entonces, lo que produce la espada puede ser retraído a voluntad por el usuario. En ese momento Roja no sabía que el poder que mostraba era malinterpretado como el poder de su habilidad con la espada. Por supuesto, no hay gran diferencia entre eso y el poder de Roja. Pero para un espadachín común, este poder proviene de su comprensión de la espada, mientras que para él es un poder de su alma. Después de apagar las llamas. Roja fue directamente al cuerpo del simio. Pero cuando lo alcanzó, descubrió que el simio todavía tiene algo de vitalidad. ¿Aún no estaba muerto? Esta cosa seguro que es terca. Este mundo no solo tiene humanos con una vitalidad tenaz, sino que también hay monstruos iguales, esto realmente no es científico. Sin embargo, él no era un científico. No es Vegatank el maestro que lleva 500 años liderando el mundo en el camino de las tecnologías. Observando al simio moribundo Roja. Susurró mientras lo decapitaba. Ahora que lo pienso, debería haberse visto mi habilidad para manejar llamas. Después de decapitar al simio, Roja volvió a enfundar el Ono Onotsuki y comenzó a caminar. A Roja no le importaba incluso si lo supieran. Tarde o temprano tendrá que demostrar su habilidad. Y esta vez fue una situación peligrosa. No podía ocultar su habilidad o simplemente habría muerto allí. Lo que le preocupa a Roja es que pelear aumenta su energía. Entonces, con un pensamiento de Roja, apareció la barra de propiedades. La segunda etapa. La antigua espada del alma más 6 atributo. Poder de ataque más 75, poder más 20 atributos especiales. Todo en el mundo, convertido en cenizas, el ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumplen las condiciones evolutivas, energía. 22, 70, antes del comienzo de la batalla, el valor de energía de Roja era 18 y ahora 22. En otras palabras, en esta pelea, la energía de Roja aumentó en 4. Si quería aumentar esos 4 puntos, Roja tuvo que practicar desesperadamente durante medio día. Pero los consiguió después de esta breve pelea. ¿Por qué pelear aumentaría tanto la energía mientras que el entrenamiento no? Roja tuvo una suposición. La práctica es sacar a relucir el potencial del cuerpo, pero la lucha sacará a relucir el potencial del alma. Cuanto más peligrosa sea una pelea, más energía aumentará. Cuantas más batallas de vida o muerte más se transformará su alma. Por supuesto, esta es solo su suposición y no pudo probarla. No quería entrar en una batalla de vida o muerte solo para probar esto. Capítulo 12. ¿Cómo afrontar la discapacidad mental? Con un pensamiento de Roja, la barra de propiedades desapareció. Aunque esto es solo una prueba, Roja pudo experimentar batallas reales y medir su fuerza. Roja guardó su espada y estaba lista para partir y buscar otras presas. Sin esperar, Roja dio sus dos primeros pasos. Escuchó un sonido entre los arbustos al lado. Salga. Roja se detuvo. Él estaba sorprendido. Después de todo, incluso si esta isla está llena de criaturas vivientes, no está tan concentrada. ¿Se encontró con tres monstruos en el mismo lugar? Para sorpresa de Roja, cuando los arbustos se separaron, no apareció un monstruo sino una hermosa chica de cabello rosa. Esta es la misma persona que le recordó que llevara armas y él no escuchó, lo que provocó que esa persona se enojara con él, Ina. Ina no estaba muy lejos y cuando escuchó el sonido de una batalla, se acercó directamente. Sus manos estaban sobre el arma. Parecía alerta mientras salía de los arbustos solo para ver un simio marrón asado. Ella se congeló por un momento y luego pareció extremadamente sorprendida. ¿No es este uno de los monstruos más fuertes de la isla? Ina era diferente a Roja. Ella no solo tuvo una comprensión temprana de la evaluación del combate sino también del monstruo que podría aparecer en la isla. Tal vez no recuerde al monstruo débil pero no confundiría a los fuertes. Aunque el simio fue quemado hasta quedar crujiente, Ina solo echó un vistazo para reconocerlo. No hay duda de que este es uno de los monstruos más fuertes de esta isla. Y un monstruo tan fuerte fue quemado hasta quedar crujiente. Y mirando alrededor la zona también ardía con la misma llama. Ina estaba sorprendida. Durante mucho tiempo, Ina permaneció quieta. Debido a que se centró en el simio de espalda marrón, no le prestó atención a Roja hasta que se recuperó del shock. Cuando se recuperó miró a Roja y le preguntó mientras mostraba su sorpresa. ¿Por qué estás aquí? Punto punto punto. Roja tenía líneas oscuras por lo que dijo Ina. Estuvo allí mediodía y solo ahora se dio cuenta de él. ¿Es realmente tan baja su presencia? Su boca se torció y luego Roja miró bruscamente a Ina. ¿Por qué no puedo estar aquí? Cuando escuchó las palabras de Roja, grunó. Realmente tienes buena suerte. Este es un simio de espalda marrón. Uno de los monstruos más fuertes de esta isla. No sé cómo se quemó hasta este punto, pero si lo encontrarás vivo, ¿crees que estarías vivo? Ina pensó para sí misma que incluso si se encontrará con un monstruo de nivel 4, solo podría retirarse sin mencionar a este simio marrón de nivel 1. En su opinión, Roja tiene mucha suerte de no encontrarse vivo con este simio. Sin embargo, escuchar a Ina en el corazón de Roja se llenó de líneas oscuras. Pero no se le notó en la cara y tampoco se justificó. Pero expuso una sonrisa simbólica e inofensiva y dijo. Acabas de decir que es un monstruo de nivel 5. ¿Qué significa eso? ¿Ni siquiera sabes esto? Al escuchar su voz, Ina de repente lo miró extrañada pero aún así respondió. La criatura en esta isla está dividida en 5 grados. Uno es el más débil. 5 es el más fuerte. Y este debería ser el simio marrón de nivel 5. Entonces esto significa que acabo de matar a un monstruo de nivel 5, por lo que mi puntuación debería haber aumentado en un gran margin. Dijo Roja mientras pensaba en la fuerza del simio. Bueno, esta es una evaluación. Si hay un monstruo más fuerte, esto será una masacre y la mayoría de los reclutas morirán. Ina, que estaba observando el cuerpo del simio, escuchó la palabra de Roja y asintió inconscientemente. Sí. Mataste al simio marrón para que la partitura, por supuesto. El sonido se detuvo de repente. Hablando hasta aquí. Ina se detuvo y miró a Roja. ¿Qué dijiste? Mirando a Ina Roja asintió y dijo nada. Desde que maté a este simio y es la criatura más fuerte aquí. Así estaré seguro. Con su llama, podría decapitar a este simio, por lo que en esta isla no debería haber ningún monstruo que pudiera amenazarlo. Sin embargo, al escuchar la palabra de Roja, Ina guardó silencio. Después de un rato, Ina fue al lado de Roja y extendió su mano blanca y la puso en la frente de Roja. ¿Qué estás haciendo? Esta acción de repente hizo que Roja perdiera la calma. Ina reveló una mirada de atención como si estuviera mirando a una persona con retraso mental y dijo. Eso es, creo que si tienes fiebre puedes llamar al instructor e irte. Soplo. Esta frase casi hizo que Roja escupiera sangre. Afortunadamente, en su pasado algunos de sus amigos se burlaron de él por lo que aprendió a mantener la calma incluso en una situación como esta. No me iré y seguiré buscando presas. Adiós. Le dijo a Ina y directamente se giró para irse. Ina miró a Roja con una mirada decisiva. Su boca se torció y un estallido de impotencia invadió su corazón. Si Roja no fuera sobrino de Garp, le daría pereza preocuparse por él. Sin embargo, Ina estaba a punto de irse, descubrió que Roja había regresado. Ina lo miró y le dijo a Roja. ¿Por qué volviste? Roja expuso una expresión seria y dijo. Habrá otras presas aquí. Roja solo lo pensó. Este simio está quemado y huele a barbacoa, por lo que estimó que una gran cantidad de monstruos se sentirán atraídos por el olor. Con la capacidad adicional de daño por fuego de Roja, no tenía miedo de las peleas grupales. Todos ellos se convertirán en barbacoa. A menos que la criatura tenga resistencia al fuego, todas las demás no podrán pararse frente a ella. Dado que este lugar atraerá a muchos monstruos, ¿por qué molestarse en buscarlos? Espera las presas aquí. ¿Estás loco? Ina no era estúpida, así que al escuchar las palabras de Roja supo lo que quería decir y lo miró con la boca bien abierta. Con este olor, la mayoría de los monstruos estarán aquí en poco tiempo. Y me temo que definitivamente no son solo dos. Roja quería usar este simio como cebo. Si estuviéramos rodeados de una gran cantidad de monstruos. Solo nos esperará la muerte. Ina no sabía cuán mentalmente discapacitado estaba él para tener una idea tan mortal. Capítulo 13. Comienza la caza. No estoy loco en cuanto a ti no lo sé y no quiero saberlo. De todos modos, cazaré. Soplo. Esto hizo que a Ina casi le saliera sangre. Casi se fue sin él, pero después de apretar los dientes y pensar que era Garp, sobrino, se calmó. Pero ella todavía miraba a Roja con ojos que querían asesinarlo. Roja se encogió de hombros e ignoró directamente los ojos asesinos de Ina. Su paciencia casi se acaba, justo cuando ella pensó que estaba enfermo. Fue humillado por primera vez en este mundo. Ina, que vio a Roja directamente ignorándola, estaba indefensa. Mirando un poco a su alrededor, Ina mantuvo la calma al principio, pero con cada segundo que pasaba, comenzó a entrar en pánico poco a poco. Porque, esperaron y no salió ningún monstruo. Cuanto más esperan, más entra en pánico. Sintió peligro y pensó que en cualquier momento los monstruos saldrían corriendo a su alrededor. Quizás porque hay una gran cantidad de monstruos, estaban peleando entre sí o tenían miedo de otros monstruos, por eso no vinieron todavía. Oye, ¿realmente no quieres ir? Puedes quedarte entonces. Ina respiró hondo y miró a la sería Roja. Ya no podía quedarse en este lugar. Sentía que estaba esperando la muerte. Al escuchar las palabras de Ina, Roja se giró y la miró como si ya le estuviera diciendo que se fuera. Ina apretó los dientes y se dio la vuelta. Su naturaleza no es mala. No quería que Roja muriera a manos de innumerables monstruos, pero estaba lista para llamar al equipo de monitoreo para que vinieran a rescatarlo. Roja quería hacer algo ridículo, incluso ahora no había forma de detenerlo. Quizás todos los dispositivos de vigilancia fueron quemados. Después de un tiempo, Ina estaba decidida a abandonar esta zona. Pero, sin que ella se adentre entre los arbustos. Un rugido sangriento surgió repentinamente de allí. Una fuerte sensación de crisis invadió su corazón. Casi sin mirar, Ina simplemente dio un salto mortal hacia atrás instintivamente. Morder, SFX. En el momento en que Ina miró hacia donde estaba, había una boca grande que mordió un trozo de su ropa. Maldita sea, es demasiado tarde. Ina miró los arbustos, un lobo gigante tres o cuatro veces más grande que uno normal. Su cara se vuelve extremadamente fea. Monstruo de nivel 4, lobo verde gigante. Su mano sostuvo el arma por un momento, pero no se atrevió a disparar porque no sabía si este era el único o había más monstruos escondidos. No le tenía miedo a un lobo verde gigante de nivel 4, pero le preocupaba que saliera otro monstruo. Después de no morder nada, el lobo verde gigante no corrió directamente hacia Ina, sino que simplemente la miró fijamente al mismo tiempo que se movía un poco hacia ella. Este lobo es sabio, solo por es mordisco supo que su oponente no es algo que él solo puede comer directamente así que no se apresuró a atacar pero ejerció presión sobre Ina. Estaba esperando que Ina expusiera una apertura y luego atacara. La fuerte presión continuó cayendo y la frente de Ina gradualmente se llenó de sudor. Si este fuera otro lugar, tendría más de mil formas de matar a este lobo. Después de todo, ella era una de las mejores en el campo ordinario y estaba completamente calificada para ingresar al campo de élite. Pero en este tipo de situación, Ina no quería actuar precipitadamente. La mayor parte de su atención estaba en los arbustos para no tener que enfrentar otro ataque furtivo. Esta vez en el bosque, Ina pudo sentir muchas otras presencias poderosas. Cada presencia puede ser un monstruo fuerte. Por el olor del mono asado. Todos los monstruos no peleaban entre sí, sino que se acercaban silenciosamente por los lados. Esta zona ha estado rodeada durante mucho tiempo. Esto es realmente terrible. Realmente voy a morir por culpa de ese idiota. En esta situación, Ina podía sentir que su corazón se enfriaba. Su par de pequeñas manos comenzaron gradualmente a perder temperatura. En ese momento Roja estaba observando en silencio a un lado. No quería avergonzar a Ina, pero estaba observando tranquilamente el bosque y las sombras que acechaban en él y ideando un plan para luchar contra ellas. Eso, ya no consideraba cómo pelear. Para él, este lugar es un terreno favorable. Con su capacidad de liberar llamas, podía enfrentarse a cualquier monstruo o incluso a grupos de ellos, no hacía ninguna diferencia. En ese momento Roja estaba parada a un lado sosteniendo su espada en sus manos. Finalmente, se puso de pie, su boca mostró una pequeña sonrisa y la emoción brilló en sus ojos. Roja puede parecer fácilmente tranquila, pero tenía un poco de miedo a la sangre porque en su vida pasada le tenía miedo a la sangre y también murió una vez, aunque cruzó mundos en los que el miedo no desapareció. Este es otro mundo ¿por qué debería tener miedo? Rodeado por una gran cantidad de monstruos cuyo miedo desapareció gradualmente del corazón de Roja. El rostro de Roja mostró una sonrisa de salida, una mano sosteniendo el Ono Onotsuki y la otra es la vaina. Lentamente lo levantó hasta su pecho y lo sacó lentamente. Espada desenvainada, SFX. Al momento siguiente, la espada estaba fuera. Ina, que estaba concentrada en el lobo frente a ella, de repente escuchó ese sonido y no pudo evitar distraerse. Casi al mismo tiempo que ella se distraía, el lobo se apresuró con sus ojos brillando con una luz asesina y quiso cortarle la garganta. ¡Ups! Ina reaccionó y se preparó para esquivar, pero vio una sombra sobre ella y miró. Vio la figura de Roja sobre ella. Casi al instante siguiente, Ina se sorprendió al verlo llegar a su lado como un relámpago. Capítulo 14. Antorcha. Esta vez no podía saber quién empezó a correr primero, el lobo o Roja, pero estaba segura de algo, Roja es mucho más rápida. Ono Onotsuki formó un arco rojo y sangriento en el aire. Como un sol poniente, era hermoso pero también contenía un toque de asesinato. Rugido. El lobo verde gigante es un monstruo de nivel 4 por lo que reaccionó rápido. El lobo sintió que si continuaba intentando morder y no retrocedía moriría por la espada de Roja. Si se tratara de un lobo común y corriente, no tendría salida. Pero, después de todo, este es un monstruo de nivel 4, así que, naturalmente, no eran iguales. Pero a pesar de eso, no pudo evitar el golpe de Roja por completo y una parte de su carne fue cortada e instantáneamente la sangre se derramó por el aire. Sangre roja teñida del suelo como una flor en flor. Roja no detuvo su ataque después de que el lobo evitó su ataque y al momento siguiente pasó su espada sobre su cabeza. Rugido. El pelo del lobo herido se quedó de pie al ver la espada de Roja descendiendo hacia él. Abrió directamente la boca para detener el ataque y forzar la espada fuera de las manos de Roja. Sin embargo, al ver su Roja se rió. Había un rastro de impotencia en su risa y también un rastro de misericordia. Mirando al lobo, sacudió levemente la cabeza. ¿Por qué, por qué morder mi espada? Casi en el momento siguiente, una llama estalló desde la espada directamente a la boca del lobo directamente a su vientre. Al momento siguiente, el lobo como si acabara de recibir una descarga eléctrica soltó directamente la espada y ni siquiera pudo gritar. Todo su cuerpo se sacudió dos veces y el lobo se lanzó directamente al suelo y su boca dejó escapar llamas débiles. Al mirar esta escena, Ina reveló una mirada increíble. Muerto, murió. Desde el principio hasta el final, desde donde atacó por primera vez hasta donde murió el lobo, casi todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Ina ni siquiera podía entender cómo murió ese lobo gigante. Aunque podría enfrentarse cara a cara con el lobo. Si atacara como Roja, la matarían en un instante. Esto es simple, imposible. Tú, tú. Ina miró a Roja con incredulidad. Su impresión de él fue, no puede vencer a nadie, su fuerza física es la más débil, cada vez que corra llegará el último. Es como si la persona hubiera cambiado por completo. No sé, esto se considera una matanza conjunta una sola. Roja tenía una sonrisa jeje y su boca formó un arco malvado y sus ojos ardían de emoción. Ina todavía miraba a Roja en estado de shock con un par de ojos cristalinos. Mostrándolo sorprendida que estaba por el hecho de que Roja acaba de matar al lobo. Y en ese momento, innumerables monstruos surgieron de todas direcciones como locos, lo que hizo que Ina despertara de su sorpresa. En el bosque, aparecieron muchas sombras con ojos rojos sangre. Emitiendo una intención asesina helada que hizo que Ina se sintiera como si cayera en un recipiente de hielo. Cuando Roja decapitó al lobo, el olor a sangre volvió violentos a todos esos monstruos. Si el olor a barbacoa atrajo a los monstruos, entonces el olor a sangre los volverá violentos. Aunque Ina ahora le creía a Roja acerca de que había matado al simio, pero aún así, contra tantos monstruos, ¿qué hará? Ella pensó que esta vez fueron desafortunados. El corazón de Ina estaba frío mientras pensaba en una manera para que ella y Roja salieran de este lugar, pero todo el monstruo se volvió completamente violento. Rugido. Al menos una docena de criaturas feroces emitieron un rugido que resona en todo el bosque. Aunque muchos reclutas escucharon esto, no vinieron a mirar porque tenían miedo. Incluso si la evaluación es que maten monstruos, no irían a un lugar lleno de ellos ya que no buscaban morir tan temprano. Pensaron que el monstruo cazaba y no al revés. Casi en un abrir y cerrar de ojos, todo el bosque se convirtió en un caos. El monstruo comenzó a luchar entre sí por el simio y otros monstruos vieron a Ina y Roja como comida. Los monstruos ya bloquearon todas las direcciones, por lo que Ina de repente palideció de miedo. Hemos terminado. Pian dijo en su corazón. Sin embargo, de pie a su lado, Roja, que no reveló ni un rastro de pánico, sino que su boca reveló una pequeña sonrisa malvada. Espada roja en su mano derecha mientras la llevaba hacia la izquierda y de repente agitaba de izquierda de derecha. No parecía especial, parecía un movimiento normal de una espada, pero un rayo de llamas calientes estalló repentinamente desde donde pasó la espada. Flujo de espada, antorcha. Ono Onotsuki de un Roja se puso rojo impulsado por las llamas de izquierda de derecha hasta que se conectó en un círculo envolviendo a Roja y Ina en él como un anillo de fuego. Esta llama era algo débil, pero después de conectarse y formar este anillo de fuego, una ráfaga de llama caliente aplastó el área circundante y se extendió por varios metros. Casi todos los monstruos que corrían fueron alcanzados por la pared de llamas. De repente se podían escuchar rugidos de dolor de todos los monstruos circundantes. La mayoría de los monstruos que tocaron las llamas por un momento se detuvieron y luego comenzaron a rodar por el suelo de dolor. Y algunos continuaron y se precipitaron hacia la llama para encontrar a Roja esperándolos con su espada y todos fueron cortados por él. El anillo de llamas continuó extendiéndose desde 10 metros de alcance mientras la llama continuaba aumentando. Los monstruos que miraban ese anillo muchos dejaron de pelear y lo miraron con miedo y pánico. La mayoría temía el incendio. Capítulo 15. Un monstruoso mar de llamas. En ese momento, Ina estaba parada dentro del círculo mientras la incredulidad se reflejaba en su rostro. ¿Llamas? ¿Roja podría hacer llamas con su espada? Ina miró fijamente a Roja que sostenía su espada con asombro. Roja puede controlar las llamas. Ina de repente pensó en el simio de nivel 1 que fue quemado. Antes sospechaba que Roja vino aquí después de su muerte pero, parece que Roja realmente fue quien lo mató. Finalmente, Ina se despertó mientras miraba a Roja a los ojos. Todavía me resulta difícil de creer. En solo un mes, Roja tuvo tanto cambio. Mientras sus ojos todavía estaban fijos en Roja. Este último ya salió corriendo del anillo de fuego y continuó decapitando a todos los monstruos. Muchos monstruos estaban en el suelo rugiendo dolorosamente pero pronto serán cortados uno por uno. Las llamas envolvieron a uno o no chuki e incluso después de toda esa matanza no había ni una gota de sangre. Toda la sangre se evaporó e incluso el área circundante no tenía sangre. Llamas doradas volaban arriba y abajo mientras Roja era como un mago del fuego y como una hermosa flor dorada arrasaba con todo. Roja corrió hacia los últimos 10 monstruos y los mató. Después de eso, la llama de la espada comenzó a desaparecer gradualmente. En ese momento Ina, que estaba mirando, se despertó lentamente. Ella no creía lo que pasó así que lentamente preguntó. ¿Eres, eres realmente Roja? ¿Quién podría ser yo entonces? Roja dirigió sus ojos a Ina y pensó que esta hermana finalmente había entendido. En ese momento el fuego todavía ardía. Debido a que estaba en el bosque, sería difícil evitar que se propague y, si no lo contengo, muy probablemente quemaré toda la isla. Si las llamas se extienden más, ellos mismos lo detendrán. Pero si es solo un poco no debería ser un problema. Entonces, reanudemos la caza. Los ojos de Roja brillaron de emoción. Solo tendrán que dejar que la llama continúe temporalmente y cazar al monstruo que quería escapar. En este momento, el monstruo de los alrededores fue reprimido por el fuego y su miedo natural comenzó a aparecer. Si bien Roja era como un general de fuego, todos los monstruos no se atrevieron a acercarse a él y comenzaron a escapar. Volar. Al ver esta escena, la cabeza de Roja se arena y su boca reveló una sonrisa malvada mientras agarraba su espada y la barría. El cuerpo de Umo no Onotsuki de repente se envolvió en llamas y fue barrido por Roja y, el fuego repentinamente salió volando de la espada y se separó en cinco partes hacia los cinco monstruos que escaparon como bolas de fuego. Esos monstruos fueron desafortunados porque incluso si evitaban un golpe directo, se iluminaban al momento siguiente. Cuando se levantaron todos empezaron a rodar por el suelo pero eso aún no apagó el fuego. Los pocos monstruos que rodaban provocaron que todos los arbustos de los alrededores se incendiaran. Los monstruos más fuertes directamente comenzaron a retirarse con la cola entre las piernas e intentaron adentrarse en las profundidades del bosque. ¿Pero cómo pudo Roja dejar escapar a sus presas? Ahora, ahora quiero correr, ya es demasiado tarde. Roja sonrió y si alguien mirara esta sonrisa pensaría que quien sonríe así no dañará ni a humanos ni a animales. Pero es desafortunado que todavía blanda su espada. Genio. Proyección de fuego SFX, al momento siguiente, el fuego se proyectó nuevamente desde su espada y se extendió directamente en todas direcciones. Esta vez el campo estaba completamente sumido en el caos. Todo el monstruo empezó a huir del fuego. Algunos fueron alcanzados por el fuego y otros incluso aplastados contra los árboles por el pánico. Las llamas quemaron el bosque. Roja estaba detrás de las llamas. Casi ningún monstruo se atrevió a luchar contra él. Incluso un monstruo de nivel 5 también se asustaría e intentaría escapar. Roja ahora sostenía su espada matando a todos los monstruos que escaparon y ya mató a un gran número de ellos. Yina, que estuvo con Roja todo este tiempo, miraba a Roja con confusión en sus ojos y su corazón latía como un tambor. ¿Es realmente Roja? Si no fuera por la temperatura de la llama que se puede sentir, pensaría que esto es solo un sueño. Las llamas estaban por todas partes y esta área pareció convertirse en un monstruoso mar de llamas. Dondequiera que vaya Roja, ese lugar se incendiará. Dentro del bosque, la llama casi dominaba todo. Roja era invencible. Incluso si apareciera un monstruo más fuerte, no tendría idea de enfrentarlo, lo único en lo que pensará es en cómo huirá. Con el fuego barriendo en todas direcciones. 2 5 10 Todos los monstruos en su camino fueron asesinados por Roja y el número siguió aumentando. Muchos monstruos de nivel 4 murieron incluso si la espada no puede cortarlos, el fuego servirá, incluso un monstruo de nivel 5 no podría resistirlo, entonces, ¿cómo podría resistir uno de nivel 4? Bajo su espada, los monstruos fueron decapitados como si nada. Esta fue la isla preparada por la marina para la evaluación. Pero Roja está a punto de convertirlo en cenizas. Donde quiera que fuera, todo arderá. Con Roja furiosa matando, el fuego se hizo cada vez más grande hasta que llamó la atención de otros reclutas. En otro lugar del bosque. X-Drake estaba peleando con un monstruo de nivel 5, su ropa estaba ligeramente rasgada en algunos lugares mientras que el monstruo estaba lleno de cicatrices. Toma esto. Al momento siguiente, los ojos de Drake brillaron ferozmente mientras agitaba sus armas. Van Drake salió volando después del intercambio pero sus armas dejaron otra cicatriz en el cuerpo de ese monstruo. A Drake le resultó un poco difícil decapitar a un monstruo de nivel 5. Después de un suspiro, se acercó al cadáver y dijo. Mate a este monstruo de nivel 5 sin usarlo. Parece que esta evaluación no es difícil para mí. Drake asintió con la cabeza y estaba listo para continuar su caza. De repente la expresión de su rostro cambió y se giró para mirar en otra dirección. Puedes ver que el bosque en esa dirección parece volverse rojo gradualmente. Esto es, fuego. Los ojos de Drake mostraron un rastro de sorpresa. Cuando vio que un trozo tan grande del bosque estaba ardiendo y no había ninguna señal de que estuviera siendo suprimido, el rostro de Drake gradualmente se volvió feo. Parecía que todo el bosque sería devorado por el fuego. Un incendio tan grande. Creo que esto no es simplemente fácil de resistir y probablemente incluso efectuó la evaluación, ¿Cómo se incendió de repente este enorme bosque? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau.